¡Orgullo Sabanero! Ya viene junio lleno de alegría, las plantaciones me llenan de emoción Y los invito a mi linda Montería, a ella su feria y a su coronación De todas partes vienen mujeres lindas, emocionadas y llenas de alegría Esperanzada a enseñirse en la cabeza, hay la corona de la ganadería Esperanzada a enseñirse en la cabeza, hay la corona de la ganadería Acá tenemos a nuestra soberana, linda sinuana nacida en la tierra mía Acá tenemos a nuestra soberana, linda sinuana nacida en la tierra mía Nuestro diputado, Guillermo Corrales, amigo real y firme de Montería César Solano Cortés, como lucha por lo nuestro ¡En Marranquilla! ¡Deis y yo llega tu son! ¡Bonita! Linda sinuana, bote tu sombrero, que son bonitos traídos de tu y ti Y bailaremos un coro sabanero, un lindo cuerpo de ahí te hace lucir De mil colores, de mil terruños, reinas populares que en su barrio se engalana Nos embriagamos con su encanto y su hermosura, y eso es lo propio de la mujer sinuana Nos embriagamos con su encanto y su hermosura, y eso es lo propio de la mujer sinuana Y Montería es la capital, esa es la estrella que ilumina mi sabana Y Montería es la capital, esa es la estrella que ilumina mi sabana Y Montería es la capital, esa es la estrella que ilumina mi sabana Y Montería es la capital, esa es la estrella que ilumina mi sabana Nuestra feria es la gran vitrina, donde mostramos lindos ejemplares Quien son traídos de grandes haciendas, de gran pureza y talla internacional Y soy nativo de padres campesinos, muy orgulloso de toda mi región Que para ustedes aún soy desconocido, aquí les traigo mi talento y mi don De Mono soy un abrazo como hermano, venga esa mano y dame un trago de ron De Mono soy un abrazo como hermano, venga esa mano y dame un trago de ron ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!